El Utatsosaurus es el ictiosaurio más primitivo totalmente confirmado. Tenía un cráneo pequeño, pero largo, y tenía unos ojos relativamente pequeños y un hocico repleto de dientes afilados. Medía 13 metros de longitud, 40 centímetros de altura y un peso aproximado de 180 kilos. Era pisívoro. Habitó hace 246 y 240 millones de años en el Triásico Inferior, y su posible hábitat pudo ser ríos y mares pocos profundos. El Utatsosaurus es una entrada importante en el registro fósil sobre los marinos, ya que a menudo se considera uno de los primeros ictiosauros, y como tal, algunos lo utilizan como punto de referencia para identificar características basales primitivas en los ictiosauros. Esto incluye características esqueléticas similares a los reptiles diápsidos. Utatsosaurus no está bien desarrollado para la vida acuática como lo fueron los ictiosauros posteriores, ya que carecía de una aleta dorsal y tenía una cola que parece haberse inclinado hacia un lóbulo inferior más grande que Utatsosaurus. Sin embargo, puede que no haya sido la forma primitiva definitoria, ya que las aletas tienen 4 dedos en lugar de 5, habituales que se ven en otros ictiosauros primitivos. Esto sugiere que el Utatsosaurus estaba en la línea evolutiva de los ictiosauros de transición, habituales que se ven en otros ictiosauros primitivos, como el Mixosaurus. ¡Gracias! ¡Gracias!